El doctor Lautaro Ojeda nos acompaña, él es experto en seguridad, le hemos invitado en su momento fue el ministro coordinador de seguridad también para hablar acerca de si las fuerzas armadas deben participar o no en el tema de la seguridad interna del país. Pero miremos antes de entrar a analizar con nuestro invitado lo que dijo el presidente de la república durante el transcurso de esta semana en uno de sus discursos importantes en el país sobre este tema. La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Por ningún lado nuestra constitución dice que el orden interno de seguridad ciudadana es función privativa de la policía. Se le da esa responsabilidad, pero tampoco dice que es una responsabilidad excluyente o exclusiva de la Policía Nacional. De esta forma, insisto, no es cierto, como algunos sectores y actores políticos sostienen, muchos o algunos al menos amparándose en su condición de militares retirados, que las fuerzas armadas no puedan ni deban involucrarse en cuestiones de seguridad ciudadana. Por el contrario, no solo que pueden, deben hacerlo. Y aquí, estimadas compañeras y compañeros, hemos tenido un gran déficit. Con respecto a este tema, tengo en mis manos la constitución de la república de Ecuador, artículo 158. Las fuerzas armadas y la policía nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Doctor, muy buenos días. Escuchó lo que dijo el presidente y lo que dice la constitución también. Bienvenido. Bueno, en efecto, comentando las palabras del presidente, la constitución habla de que es una función privativa del Estado. Habla del orden público y más. Pero aclara muy claramente, es decir, aclara muy enfáticamente, que es responsabilidad de la policía, y así lo dice la constitución, la seguridad ciudadana. Y establece, además, roles y misiones muy específicas para fuerzas armadas. El señor presidente, más adelante, señaló que las misiones se pueden cambiar. Evidentemente que se pueden cambiar. Las misiones no son eternas, no son permanentes. Pero hay que cambiarlas acorde a la experiencia, acorde a los derechos humanos, es decir, acorde a un marco realmente jurídico, y yo no solamente diría nacional, sino universal. La declaración de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay que ponerlo en ese contexto. En efecto, no dice la constitución que la seguridad ciudadana es privativa de la policía. No, pero establece claramente la misión. Pero además, es importante, establece que ya en la parte relacionada con la formación, que es parte sustancial, esencial, de la formación de la policía, el utilización de medios disuasivos, análisis, en definitiva, de alternativas del uso de la fuerza, etcétera. O sea, es muy clara realmente la constitución en ese sentido. Ahora, mirarle las fuerzas armadas en la seguridad interna del país, no cumpliendo su papel, ¿qué beneficio tiene la ciudadanía y está dentro de los marcos legales? O sea, a ver, del marco legal, digamos, de alguna manera hemos señalado. Ahora, ¿qué repercusión va a tener, digamos, en la ciudadanía? La ciudadanía posiblemente va a apoyar. ¿Por qué va a apoyar? Porque frente a la indefección, frente realmente a la impunidad, que es reconocida por el mismo presidente de la República, reconocida por los organismos internacionales, Naciones Unidas, etcétera, frente a esa impunidad, bueno, cualquier medio, digamos, el ciudadano, considera que es bueno, y mucho más ver a un soldado con un arma realmente de guerra, verle ahí, aunque dicen que ya van a comprar nuevas armas, etcétera, para policiales que hoy acabo de escuchar que cuatro mil miembros de fuerzas armadas van a ser capacitados. A ver, el tema no es un tema de capacitación, no es hacer un curso de ocho días, quince días, para cambiar toda una mentalidad, toda una formación realmente, que no solamente es en el caso ecuatoriano, es una formación específica en el mundo, realmente su formación está dirigida a eliminar realmente al enemigo, no a conversar con él. La policía, que además está definida como civil en la Constitución, no es precisamente encuentra a alguien sospechoso, le elimina en fuerzas armadas, obviamente, y por ahí una persona en términos de guerra, pues evidentemente lo elimina. Doctor, yo quiero aprovechar la lectura que Luis dio al artículo 158 de la Constitución, cuando refiere que las Fuerzas Armadas y la Policía están en la competencia de cuidar las garantías de los ciudadanos, las libertades y los derechos también. Este precepto jurídico le ampara al Presidente de la República para haber señalado que las Fuerzas Armadas, no solamente que pueden, dice el Presidente, sino deben trabajar también en el cuidado de la seguridad interna del país. Bueno, esa es la opinión del señor Presidente, evidentemente, muy importante porque es del Jefe de Estado, pero la opinión del señor Presidente no es en definitiva la verdad. O sea, eso tiene que ser realmente, no solamente cuestionado y polemizado, que debe ser polemizado, sino realmente visto en el marco de la ley, de la Constitución. Así es que él no es en definitiva el gran intérprete de la ley. Evidentemente, únicamente los asambleístas, los legisladores, son los únicos intérpretes de la ley. Sin embargo, nos vamos a atrever a interpretar incluso lo que dice el siguiente artículo, el 159, cuando señala que las Fuerzas Armadas deben ser obedientes al primer mandatario, en este caso al Presidente de la República, y no deliberantes. Es decir, que en virtud de lo que manifiesta el señor Presidente de la República, y en consideración a lo que dice este artículo, deben ser obedientes a lo que diga el primer mandatario. Bueno, él es el Jefe de Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? No cabe otra posición, digamos, porque si no, imagínese lo que se... Si ellos serían totalmente discrecionales y tomarían como referencia, ¿no? Eso es obvio, digamos, ¿cierto? El Jefe de Estado es Jefe de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, van a tener que obedecer. O sea, ahí no encuentro realmente problemas. No así en lo que acabamos de señalar, realmente, en la misión y en la función. Doctor Lautaro, ¿hieres 30 años de catedrático? Estudioso de la seguridad. Es una garantía para poder intercambiar opiniones y para que la ciudadanía tenga un concepto mucho más claro de esta problemática. Hay una inquietud que es bastante general. Lo de hoy, esta decisión, ¿tiene rasgos de carácter político? Y siendo así, ¿a quién favorecería? A ver, decir definitivamente sí o no es muy complejo, digamos, ¿cierto? Porque podrían probar lo contrario. Pero que hay una sospecha, bueno, evidentemente, o sea, estamos en una etapa preelectoral. Y hay una serie de normas y más que están siendo dirigidas en ese sentido. Ahora, ¿a quién favorece? Hablábamos anteriormente que la población va a aceptar esto. Va a aceptar. O sea, yo creo que si se hace una encuesta sobre eso, la población mayoritariamente va probablemente a aceptar esto. Pero una cosa es que apruebe. O sea, la voz del pueblo necesariamente es la voz de Dios, por favor. Como se repite permanentemente. No, no, no. O sea, el pueblo se equivoca. Nos hemos equivocado un montón de veces. Yo personalmente debo confesar, de que a pesar de ser un analista y profesor, me he equivocado en las últimas tres elecciones, pero sí, profundamente. Incluso los alumnos me preguntan por quién votó y, bueno, no quiero mencionar, pero me he equivocado, ¿no es cierto?, con todo el conocimiento. El pueblo se equivoca. Con el populismo, ¿cuántas veces nos hemos equivocado? Entonces, el pueblo realmente puede, puede realmente, probablemente, ante la situación que he señalado de defección e impunidad, puede aceptar. Hay nuevas formas de delictivas. Así es. El sicariato, que antes no se conocía, hoy es común en el Ecuador. Hay provincias que están azotadas seriamente por este flagelo. ¿Cómo combatirlas? Si ya no es la policía, está un poco desanimada. Las Fuerzas Armadas todavía no están preparadas para entrar en ese rol. ¿Qué queda? Bueno, ese es un tema sumamente complejo, porque como usted, en definitiva, señala, son nuevos fenómenos. Son fenómenos contemporáneos de delincuencia, que tienen una serie de características, para señalar algunas. Tienen realmente un nivel de inteligencia criminal muy desarrollado. Cuando hablamos de crimen organizado, de narcotráfico, de sicariato, etc., ya no es una cosa tan simple de alguien que, por razones de subsistencia económica, se enfrenta a eso. Sino que hay toda una inteligencia, digo, y modalidades. Frente a eso, la inteligencia criminal, la inteligencia policial, desgraciadamente no está preparada. Y no porque sean incapaces, sino porque realmente no, como no se previó, digamos, y todavía continúa siendo su formación, continúa en gran medida siendo parte de una fenomenología anterior, ¿no es cierto? De lo que decía yo, del crimen no organizado, del crimen familiar, del que, del, ni siquiera familiar, de la violencia intrafamiliar, que es otro tema tan grave. Por lo tanto, digamos, creo que ahí hay que, hay que prepararse y además, vincularse en términos internacionales. Porque una de las características de este tipo de crímenes, particularmente el crimen organizado, es su carácter transnacional, la globalización, el internet, etc., etc. Ahora, doctor, pero los militares tampoco deben estar alejados de esta realidad que vive el país. Bueno, yo todavía creo que permanecen en cuarteles, en gran parte, ¿no es cierto?, y con esto no lo digo irónicamente, ¿no es cierto?, pero realmente ellos están, mientras que, por ejemplo, la policía, con esa policía de acercamiento, la policía comunitaria, está en las calles, podemos ver en las calles, no así, digamos, que se adapte el policía a trabajar en las calles, que aprenda a patrullar, porque muy distinto es un patrullaje realmente en frontera, que un patrullaje realmente en la ciudad. El comportamiento, para decir, de frontera es muy distinto, totalmente distinto del comportamiento en la calle. Ahora, sí, solo quería decir, ¿desde la Asamblea Nacional, qué papel deben jugar los asambleístas dentro de estas reformas a la ley de seguridad? Bueno, hay una ley, digamos, hay un proyecto de ley presentado ya por el Ejecutivo, que pretende precisamente cambiar esta situación, y ya está un buen tiempo allí, ¿por qué no lo discuten?, no creo que sea, debe haber muchas razones, entre otras, digamos, oposición, no oposición de la oposición, oposición de algunos asambleístas, cuidado con, digamos, que todos los que critican son oposición. Este tema también cae en el campo de la inversión. Al país le representa mucho dinero y recursos económicos sostener unas fuerzas armadas que están dedicadas ahora a cuidar las fronteras, y también prepararse en caso de guerra, que al momento no tenemos circunstancias de que puedan viabilizarse este tipo de motivos. De tal manera que al país le cuesta sostener las fuerzas armadas, ¿será más bien que empecemos a redistribuir estos recursos para canalizarlos hacia la policía, para capacitarlos a través de la policía comunitaria, policía nacional, policía judicial, los ECUS 911, y así mejorar la seguridad interna del país? De acuerdo, yo creo que eso tiene que ver a partir de la redefinición de misiones, digamos, ¿cierto?, de funciones, de roles, pero creo que es importante destacar, hacer una excepción, cuando estamos hablando de mar territorial, cuando estamos hablando de fronteras, ahí estamos hablando de un papel importante de fuerzas armadas. No creo que realmente la policía haya jugado un papel significativo en ese sentido. Mire usted lo que sucedía, lo que sucede actualmente, diga, regreso al crimen organizado, la utilización, al menos eso se ve actualmente, ya no tanto de vía terrestre, digamos, para un transporte, sino por vía marítima, y ya no solamente por los grandes aeropuertos, que de alguna manera hay un control, sino por pequeños, realmente, puntos para embarcarse. Se habla de 18 puntos, con un mar territorial, realmente, una costa tan amplia, digamos, el control, entonces ahí cabe, realmente, y es lógico pensar que la marina juega un papel importante. En cuanto al control de armas, bueno, allí estuvo en manos del ejército, luego pasó la policía y había regresado al ejército, pero cuando uno ve los resultados de los operativos, uno mira, por ejemplo, el informe de responsabilidad de fuerzas armadas, responsabilidad social, no es el informe general, hay que aclarar, bueno, ahí ve los operativos, la relación de operativos y captura de armas, digamos, es poco significativo, realmente, cuando sabemos que de acuerdo a informes internacionales en el Ecuador, probablemente estamos hablando, en manos privadas, de más de 300 mil, de 300 mil a 500 mil armas. Entonces, ahí hay que, realmente, y mostrar eso como un tema de eficiencia. Una última inquietud, en efecto, el narcotráfico maneja ingentes cantidades de recursos económicos, compran tecnología, submarinos, ustedes lo han manifestado, vida aérea, e inclusive tecnología para traducir de líquido a sólido, de sólido a gaseoso, cualquier forma, el narcotráfico se da sus modos para operar. ¿Cómo combatir esto? ¿Esto debería ser lo primero en combatirse? Sí. Yo diría que es un punto, no lo primero, porque yo creo que en el gran espectro de la seguridad ciudadana hay temas que están como ocultos o subdecientes, pero que son muy problemáticos. Menciono solamente dos. El tema de la violencia intrafamiliar. Claro. Eso es un tema gravísimo, realmente, ¿no es cierto? ¿Cómo está siendo enfrentado, no combatido? ¿Cómo está siendo procesado? Uno. El segundo, violencia social. A mí me preocupa mucho, realmente, un dato, que es un dato, digamos, confirmado, del quinto, decimoquinto informe del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, que señala que el 40% de las muertes en Quito tienen que ver con riñas, venganzas y más. Entonces, eso se llama violencia social, no es violencia criminal. Lo que pasa en el estadio, digamos, la muerte, eso no es violencia criminal, no son criminales los que se enfrentan allí. Entonces, ¿quién está atendiendo eso? Entonces, decir, primero pongamos acá el crimen organizado. Yo creo que la fenomenología es muy amplia y muy compleja como para decir, primero, y segundo, esto no. Es un trabajo conjunto, pero, y para responder la primera parte de su pregunta respecto del crimen organizado, en efecto, la estructura, los recursos, las facilidades de compra, la penetración al Estado, y ahí hay un tema que es importante. A la institucionalidad, ¿no? Exactamente. Hay una cosa muy importante. Se señala, ¿no es cierto?, que el objetivo, hay quienes ingenuamente señalan, que el objetivo del narcotráfico, del crimen organizado, es sustituir al Estado. Falso, es corromperlo, es intervenir. El Estado le es muy funcional y mientras menos institucional sea, le es más funcional. Gracias. Doctor Finalizo estuvo ayer en la ciudad de Guayaquil, estuvo en un taller, seminario, justamente hablando de este tema de la seguridad. A ver, fue una invitación que hicieron a periodistas y algunos académicos, ¿no es cierto?, para que observemos realmente en San Borondón, ahí el gran centro de ECU-911. Creo que hay que resaltar varias cosas. Primero, es impresionante, realmente, toda la tecnología que se está utilizando ahí. Es de la tecnología de punta, realmente, para un proyecto que, yo creo que hay que hablar, no es tanto de seguridad ciudadana, sino que es un proyecto de emergencia. ECU-911 es un proyecto de emergencias, por lo tanto, no puede cubrir, digamos, el gran espectro de la seguridad ciudadana. Obviamente que emergencias está también dentro de seguridad, pero no es similar, no es igual a seguridad ciudadana. Luego, digamos, ahí hay una serie de problemas de una enorme complejidad, que es un proyecto integral como este, implica la participación, por el momento, al menos de siete grandes instituciones que tienen que ver con el tema de seguridad. Estas están preparadas, estas están formadas, están capacitadas. ¿Existe la normativa suficiente como para que el Ministerio de Coordinación de la Seguridad pueda articularlas? Ahí hay un tema, realmente, de largo plazo. Por lo tanto, este tema que para mí me parece muy importante, realmente, esa fue la impresión general, creo que realmente requiere de tiempo para que tenga, por ejemplo, una cobertura nacional. Si calculan que dos años, a lo mejor es necesario un tiempo mayor. Muy bien, quiero agradecer a la presencia del doctor Lautaro O'Hera, ha estado junto a nosotros, experto en seguridad. Gracias.